Eran las 10 de la mañana de este miércoles cuando cuatro personas, entre ellas una mujer, llegaron hasta una residencia del barrio El Recreo con el propósito único, al parecer, de llevarse la caja fuerte del lugar y a fe que lo lograron. Los sujetos de entre 40 y 50 años de edad sacaron la pesada caja y la acomodaron en un vehículo parqueado justo ante la escena del hecho delictivo. Enlace Noticias conoció de manera no oficial que la casa asaltada es de propiedad de un reconocido dirigente público de la ciudad. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento de las autoridades sobre este hecho.